Y hoy tenemos un golpe básico, que es como cuando te van a dar un pesante mas fijamente, como un chanclazo, como algo así, entonces primero las costuras, pierna derecha atrás, vamos a la cara, cae como un golpe, exacto, voy a empezar con esta parte de acá, pero, eso, y espero que les haya gustado, y esperemos que nos sigan bien. Gracias. 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 Gracias.